Bien, y en este segundo ejemplo la diferencia principal con respecto al ejemplo anterior es que ahora estamos controlando el retardo y por tanto la frecuencia de parpadeo de los leds y esto lo hacemos a partir de la lectura del pin analógico a cero que corresponde al potenciómetro y estamos leyendo un valor que va desde cero a cuatro mil noventa y cinco y lo estamos ajustando en un retardo o lo estamos trasladando a un retardo de entre cien y mil milisegundos, ¿vale? Entonces, vamos a pasar, he subido el código ya, ¿vale? Vamos a pasar a la cámara cenital para que veáis cómo funciona, ¿vale? Ahora mismo el retardo es bastante grande, el parpadeo es lento, ¿vale? Pero si yo muevo o desplazo el potenciómetro veis que ha aumentado la frecuencia de parpadeo y si lo reduzco, sigo aumentando y si ya lo reduzco mucho pues el parpadeo es mucho mayor. Muchas gracias. 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 Gracias.